Últimos retoques para la Skoda Titan Desser Almería, le echamos un poco de gasolina, 95 eso sí, a la bici, porque son estas nuevas bicis que aquí tienen el depósito, aunque no se note, y permite hacer toda la Titan Desser con menos esfuerzo, porque ¡qué hay menos esfuerzo, ni hombre! ¡Levántate ya del sofá!